Nos quedamos hablando de servicios públicos y uno que viene bastante conflictivo, en realidad una parte y no vamos a meter, como siempre decimos, a todos los tacheros en la misma bolsa, pero se viven situaciones o al menos situaciones complicadas en la terminal de colectivos con los tacheros. Claro, otra vez aparece la sombra con la palabra apriete, por lo que ahí sucede, porque hay amenazas a pasajeros, como te contamos la semana pasada, una mujer tuvo que tomar un taxi que no había elegido. Pero también hay amenazas a los trabajadores de los taxis y esto nunca termina del todo aclarado, parece que es preferible que la gente se olvide que pasa esto, pero sigue pasando. Este es el video que nos llegó y está trabajando servicios públicos, porque durante el día se los ve y se ve una comitiva muy grande de gente que está trabajando en el lugar, pero nos llegó esta denuncia. Cabezón, ¿te acuerdas cuando nosotros hablamos acá en el bar? ¿Qué me dijiste? ¿De qué? Cuando estuvimos hablando acá en el bar, que vos no ibas a venir a romper a los huevos de nosotros. No, pero si vienen todos, loco. No, todos no vienen, loco. El único que venís todos los días son vos. Anoche eran las diez y media de la noche y me dijeron a los muchachos que estuviste acá también, loco. Ah, sí, porque no laburé a la mañana. Pero te dejá de dejarlo laburar tranquilo a los muchachos a la noche, loco. Esos laburos todos, son los laburos. Pero vos sabrón mal de parada tuya, vos sabrán todos a romperos los huevos. Ahora serán tres o cuatro que vienen a romper los huevos, ¿me entendés? Pero ya se van a cansar y se van a ir también. Pero vos, loco, sos curtido, cabezón, ¿eh? Pero porque yo vengo a laburar. Pero escuchame, si vos sabés, vos tenés radio, laburá con la radio, laburá con el jefe ese, pero no lo vengan a romper los huevos nosotros acá. Si vos sabés cómo... Mirá, el diecisiete, ¿a quién se adelantó? Y también se adelantó, sí, de acá de la parada, el auto. ¿Qué? Vos sabés que en la calle todos los necesitamos uno con otro. Más vale. ¿Eh? Más vale, por favor. Y bueno, entonces, ¿para qué venías y te odiaba el pedo con los muchachos? No, yo no me hago. ¿Eh? Si vos sabés que todos los muchachos acá te hablaron bien. Pero vos no entendés las cosas, loco. Anoche era así, media de noche y estaba rompiendo los huevos. Hasta la una laburé. Pero no acá. ¿Eh? Sí, pero ya está parado. Y no es así, loco. Si vos sabés cómo es. Así es que entró hace dos semanas que empezó a laburar. De tazita, boludo. ¿Está bien el hijo de un muchacho que paraba acá? Claro. Acá, si son pibes, son todos los hijos los titulares de la chapa. Cuando llego acá y veo que hay cosas, yo ya me voy. Mirá, tengo que buscar a mi hija a la escuela. ¿Entendés? Va a tener problema el pedo con los muchachos. No, 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 no. No, 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 no hace problema. Yo no hago problema con nadie. No, no, no hace problema, pero te lo está buscando al pedo. No. Sí, pues a otro le digo al Servicio Público, oye, mirá, mirá cómo se paró el 17 de... Ah, el gran te van a dar bola. Sí, boludo. Lo conozco. Si, mañana el Servicio Público se va, se pudre todo. Aparate lo que te digo. Yo porque no quiero eso, boludo. No, yo no vengo a pelear, boludo. Es bueno, y que los muchachos no van a venir a pelear, pero los tenés cansados vos, cabezón. Me voy, pero me voy a buscar a mi hija, por eso me voy. Tengo que buscar a mi hija a las 5. Se lo que quiero, se lo que quiero. Pero no, cuando ve. Yo no me quiero pelear con nadie, vos sabés, eh. Yo sé, habla, tengo vos, soy grande ya. Bueno, por eso mismo te digo. ¿Entendés? No hablés por nadie. No, nada, nada, boludo, si tienes 200 mil, ¿a dónde pará, cabezón? Qué mal que suena esto, ¿no? Qué mal que se oye cómo uno fácilmente identifica que hay un mecanismo que escapa a la que todo el mundo está sujeto, que es la ley. A ver, acá es la ley del más fuerte, la ley del dominio territorial. Bueno, en este caso se escucha bien cómo al taxista le dicen que no, que no paren la terminal. O sea, en este caso, más allá de las otras veces que parecía que había irregularidades porque había una taxista que se había salido de la cola, una chica que quería tomar a una mujer, esta vez le dicen no vengas a la terminal. Hay dos concejalas que se hicieron cargo de esta denuncia de los taxistas. Con una denuncia penal lo hicieron y volvieron a hablar. Yo creo que es otra maniobra que intenta callarnos el viernes, al mediodía, recibimos con la concejala Gigliano una nota de un grupo de taxistas pidiendo al presidente del consejo que nos aplique sanciones disciplinarias por nuestras declaraciones respecto de la parada de la terminal. Mirá, no nos parece casualidad porque fue justo el día después que nosotros tuvimos una reunión con el fiscal regional, Patricio Serjal, para ver el avance de la causa judicial respecto de la parada de la terminal y justo el día después que en el recinto aprobamos un pedido de informe al INAES sobre el objeto de la cooperativa de taxi. Digo, ¿por qué? Los taxistas no se agrupan en general en cooperativas y menos taxistas que ya están trabajando o se agrupan en un sindicato o en alguna organización gremial. Entonces, ¿cuál es el objeto de la cooperativa de taxis de Cafferata? Bueno, eso preguntábamos y se aprobó el jueves y el viernes llega esta nota. Este intento de callarnos nos da más fuerza para seguir trabajando y nos vamos a juntar con la fiscal, de hecho, que tiene la causa, y vamos a seguir alcanzando testimonios, videos, audios y todo lo que tengamos como material probatorio para terminar con esto. ¿Se sigue sosteniendo que es un derecho que tienen cierto grupo de taxistas simplemente por estar allí desde hace años en la terminal? Así es. Ellos creen que tienen el derecho de ser los únicos los que ellos regenten quienes pueden cargar y descargar pasajeros. Esto va en contra de la ley. Con los videos que se están viralizando el día de hoy, está acreditado que las apretadas y las amenazas, las denuncias, siguen hasta el día de hoy. Es decir, que incluso, y es más grave todavía, cuando el Estado tomó el control de la parada, esto sigue ocurriendo. Con lo cual, me parece que los controles están burlados, sí. Que son insuficientes, sí. Y averiguar también si no hay connivencia, porque en el relato, en los diálogos que se mantienen en esos videos, algún taxista dice, conocemos a los de servicios públicos de hace muchos años. La verdad que queremos saber qué significa esa frase. ¿Qué significa? ¿Complicidad? ¿Protección? ¿Qué significa? Entonces, nos parece que esto ha llegado a un punto donde cientos de taxistas están pidiendo por favor que se vaya a fondo, que quieren que se les garantice por parte del Estado las paradas libres y públicas, y que ningún sector minoritario, porque hay que decirlo, es un sector minoritario de taxistas, se crean con la impunidad de ir en contra de las normativas vigentes. Bueno, esto es lo de la terminal, todavía no termina como siempre, y bueno, a los controles que están, 16 horas allí, durante el día, habría que sumarle durante la noche. Claro, claro, y se ve que a pesar de que está el control, porque en el video lo dicen, está ahí el hombre de control, pero bueno, claro, estas cosas escapan, o sea que sigue. Vamos a cambiar de...